Vamos a hacer con la barra, bien Dale Karim Pero antes te voy a subir un poquito Los discos, ¿bien? ¿Por qué me miras así? Las 21 Aja, espera yo te aviso Porque no me des un golipazo ahí Bien, vamos, dale, dale Karim Bien hecho Baja todo, todo Y sube ahí, uno Dos, baja Tres, baja Cuatro, vamos Cinco, seis Siete, ahora sí De arriba a la mitad ¿Ven? Siete El peso tiene que ser controlado Quiero que usen el peso que ustedes puedan cargar ¿Ya? No se exitan más de lo que no puedan Por favor Hay que tener mucho cuidado porque se pueden lesionar La rodilla, la espalda, el tobillo La axarrical Hay que tener cuidado Ahora bajo todo y subo todo Ese es, perfecto Muy bien, vamos Es bravo este ejercicio Es bravo Siete, siete, siete Siete por tres, 21 Por eso se llama sentadillas 21 ¿Bien? Ahora Este ejercicio me gusta Me encanta Quiero que se vea bien pues Bien Sumo Sumo como en cuerda Pero si tienes en casa botellas con agua Usa las botellas con agua ¿Ya? Bien Bien hecho Ahora sí, bajamos Perfecto Uno Dos Usen las sillas que tienen en casa Ustedes tienen su silla ¿Cierto? Entonces van a usar su silla y van a hacer sumos Sumos con la silla Para que el recorrido sea más largo nada más Y las botellas con agua no choquen el piso ¿Ya? Bien hecho Nosotros lo estamos haciendo acá con step y con mancuerna Para los que tienen sus mancuernitas Genial Y si no tienes los step no hay ningún problema Usa tus sillas de casa Bien hecho Eso es Ahora Tenemos el peso muerto con una pierna O sea Vas a usar las dos mancuernas Y vas a hacer aquí El peso muerto con una pierna Yo voy a mover esto Mirando para este lado Y Dame Tres, dos, uno Va Eso es No mandes muy atrás el pie Eso es Dos Inhala cuando bajo Cuando subo del aire Mira la posición de la espalda ¿Ven? Así quiero que manejen esa posición de la espalda Sin tener que llevar esa encorvatura Este ejercicio Es muy bueno para trabajar isquios Y también Estamos involucrando parte del músculo del glúteo aquí Pero Si lo haces mal Créeme que te va a destruir la espalda Hay que tener mucho cuidado Por eso quiero que Ustedes carguen el peso Que puedan manejar No se exijan cargando pesos Que no dominan ¿Ya? No crean que cuanto más peso cargo Más músculo voy a ganar Más rápido voy a tonificar No Nada que ver La idea es que nos exijamos De acuerdo a nuestro A nuestra condición física ¿Ya? Hay que tener cuidado chicos Eso es Entrenar duro Entrenar pesado Como está haciendo Karim Pero sin sacrificar la técnica Eso es Y entrenando Suelta Suelta Y entrenando Como dice acá en el polo de Karim Ven Miren que dice acá Modo bestia Modo bestia Descansen un poquito Son tres ejercicios seguidos Sentarías 21 Sumo Con las mancuerdas Y luego hacemos El peso muerto unilateral Pero vamos a usar En vez de usar Una mancuerda Usamos las dos mancuerdas Le mandamos Un abrazo Mega fierrero Gracias Karim Chau 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 Chau